Así es, bueno, en otras noticias, hoy se celebra el Día Internacional de la Marihuana o el famoso 420 y cada día más estadounidenses han cambiado su opinión acerca de ella. Así lo reveló una encuesta hecha por la cadena CBS que asegura que no sólo los americanos piensan que la marihuana debería ser legal, sino que socialmente es más aceptada y mucho menos juzgada y mucho menos juzgan a las personas que lo consumen, aunque ellas nunca la hayan probado. Según el estudio, esta aceptación está ligada más a qué tan abiertamente las personas de un círculo social usan la marihuana a la experiencia personal que cada persona tiene con la hierba. Ellos dicen que si sus amigos o familiares no la consumen, son más propensos a juzgarlos y a probarla. Entonces, como ven, que ahora ya la gente lo ve mucho más abierto, que es socialmente aceptable y que si la fumas o no la fumas, que está ok. Yo digo que qué bien, porque como habíamos dicho, no solamente es que sea legal o no legal, para mí siempre ha sido un tema social, un tema de que la gente lo ve mal, un tema de que ha sido prohibido por tanto tiempo, pero no necesariamente porque sea dañino para la salud. Al revés, han enseñado miles y miles de veces que la marihuana tiene muchos beneficios para la salud mental, para la gente que tiene dolores, para la gente que le gusta consumirla, que se relajen, así que que se relaje todo el mundo. No es que sea una droga, es un peligro decir que la vamos a normalizar, la verdad. No la podemos normalizar socialmente, porque justo por eso la gente la odia. Pero mira, por ejemplo, mi mamá es enfermera y empezó en oncología y obstetricia. Entonces, aquí en oncología, cuando la gente tiene dolores demasiado intensos, ayuda muchísimo en lugar de seguir envenenando, por ejemplo, tu cuerpo con otras medicinas. Muy bien dicho, compañero. Pero ese es el caso medicinal. Exacto, pero ahora hay un problema también del otro lado del que se habla, es que hay muchos lugares donde está aceptada, donde los lugares son muy violentos o son muy sucios y aquí tiene que haber un poquito más de control sobre eso. Yo estoy de acuerdo y siempre he defendido el uso de la medicina, o sea, de la marihuana medicinal. Ahora, yo no voy a juzgar a una persona que utilice la marihuana de una forma recreacional, pero no entiendo, o sea, para mí tiene que haber unas reglas. Y las hay. A mí no me daría ninguna gracia el tener que ir a un restaurante o estar en una fila y tener que estar yo oliendo. O sea, tiene que haber unas reglas, tenemos que respetar el espacio también de los demás. Totalmente, pero como lo es hoy también con el cigarro. Por ejemplo, antes se fumaba adentro y todo el mundo estaba fumando el cigarro en todos lados y entonces ya lo quitaron y hay reglas que establecen que no se puede fumar en todos lados, al igual que la marihuana. A mí me parece muy lamentable que hoy se esté celebrando este tiempo. Este tipo de cosas, sobre todo porque sabemos que han sido tantos jóvenes, tanta gente tan talentosa que por estarse metiendo esta droga y todas las que siguen después han destruido su vida y tantas familias que están sufriendo por tener drogadictos en sus familias y que no pueden sacarlas de este tipo de cosas. Regularizar la marihuana me parece terrible. Yo respeto la posición de ustedes, que lo ven como muy natural y les encanta estar caminando por Nueva York y que les huela marihuana. A mí me harta. Me enferma que a donde quiera que yo vaya y ya está legalizada, yo me tenga que fumar eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo tengo que fumar? Hazlo tú. Si tú quieres, si tú te quieres matar las neuronas, hazlo tú. Pero yo, ¿por qué me tengo que chupar todo eso? Pero eso es lo que están diciendo, hazlo tú, pero tiene que haber una regla, tiene que haber algo donde, sí, exactamente, donde hay un control. Claro, pero eso es justamente lo que están haciendo. A la hora de legalizarla, también tienen sus regulaciones, también tienen sus reglas dentro de la sociedad. Ahora, para las enfermedades yo no entiendo. Y este día el 420 se ha venido celebrando por miles y miles de años, de verdad. Nada que celebrar. No se preocupa a los jóvenes y que se vea como la cosa más natural del mundo, porque, o sea... Es natural, es natural. No, no podemos normalizar. Hay muchos jovencitos que están creciendo y que tenemos que educarlos de que esto no es normal. O regular lo que le ponen a la hierba. Es para mayores de edad. Esto no es para jovencitos. Pero se lo meten los jovencitos a alguien. Pero igual que es muy fácil encontrarla en cualquier lugar. No, no es tan fácil encontrarla en cualquier lugar, como puedes ir a comprar unas cervezas, o puedes ir a comprar una rejilla de cigarros. ¿Y dónde están los dealers llegando a la casa de la gente vendiendo drogas? Por supuesto que llegan. Por supuesto, pero eso es el tema tan importante de legalizarlo y que haya reglas. Cuando hay reglas y está regulado por el gobierno, es mucho más fácil de controlar a que sí es ilegal. Sí, pero yo no tengo nada que celebrar hoy. Nada que celebrar. Nada, nada. Mucha gente tiene muchas cosas que celebrar y lo van a hacer el día de hoy. Celebrar la salud, celebrar que estamos vivos, celebrar cosas importantes, pero... ...